Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a otro lunes de Diseñando Aldeas Aquí con su buen amigo El Peter, recuerden que tenemos una cantidad bastante grande Digo, tampoco voy a decir que inmensa y monstruosa, pero ahí la llevamos Ya casi son 30 videos de Diseñando Aldeas en donde tenemos para niveles 4, 5, 6 hasta el nivel 9 Tenemos de todos los colores y sabores se podría decir Si todavía no te decides para algún diseño, bueno te invito a que los revises Muchos de esos te podrían ayudar, ahí este, si alguno te gusta no olvides dejarle like Al igual que en este video, recuerda que si juntamos 100 likes yo sigo con la serie Y si no pues ya la dejo de hacer porque pues yo me doy a entender que ya no te interesa Que suba más lunes de Diseñando Aldeas, verdad La meta es muy sencilla, 100 likes, hemos tenido videos hasta de 300 likes aquí en Clash of Clans Entonces este, bueno aquí en el canal donde en esta sección que subo Clash of Clans Hemos tenido hasta 300 likes, entonces pedirles 100 es algo bastante, bastante, bastante sencillo amigos Y bueno como pueden ver estamos subiendo otra de nivel 9 En este caso va a ser Anti-Farming, la que yo ya tengo es Anti-Farming pero esa ya se la subí Esta va a ser un poco más para proteger en específico lo que es el Elixir Negro Sin embargo bueno ya saben que si te trolean lanzándote pues pociones de Electro Rayo Pues ahí si que hago no, ahí si pues mientale la madre al que te los lanzó Pero yo no puedo hacer nada si te lanzan una pocina de Electro Rayo verdad No importa el diseño que tengas pues no se puede hacer nada contra eso Entonces espero que te guste, que estés muy bien Y después de estar leyendo tus comentarios aquí bajito en la caja Ya sabes que para mi son muy importantes Like y favoritos Y bueno para aquellos que me quieran seguir mi Twitter personal es Siphon-pita, recuerden que lo estoy dejando en la descripción de este video Para que sepan que videos estoy subiendo, que estoy haciendo cuando voy al cine Porque a mi me invitan mucho a las premieres De hecho si están viendo este video posiblemente yo Bueno si lo están viendo el día que lo subí Estoy yendo a la premier del día después del mañana O el día del mañana una cosa así Una película de Tom Cruise y Emily Blunt Que se estrena dentro de 10-15 días Y bueno me invitaron Entonces ahí en mi Twitter voy a estar hablando un poco de eso Y en fin que estén muy bien Y hasta la próxima bye bye Ahora andamos feitos cegos de un libro Nos desviamos feito almas perdidas Ah, mas que sonhos na cabeça de um homem Só pra não dizer de novo até mais tarde Eu desvio meu olhar sem preguiça Ah, quem enxergue outra saída Tão vulgar quando andar tropeçando Procurando achar as cordas da vida Abrir os olhos e encontrar tudo branco Varejando sua própria comida Os homens cegos andam Se lamentam Mundo branco Mundo branco Mundo branco Mundo branco Ahora andamos feitos cegos de un libro Nos desviamos feitos almas perdidas Ah, más que sonhos na cabeza de un hombre Só pra não dizer de novo até mais tarde Eu desvio meu olhar sem preguiça Quem enxergue outra saída Tão vulgar quanto andar tropeçando Procurando achar as cordas da vida Abrir os olhos e encontrar tudo branco Flarejando sua própria comida Os homens cegos andam Se lamentam mundo branco Oh! Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah